No hay nada que uno simplemente no pueda lograr, solamente es convicción y humildad que es lo que a uno lo lleva a lograr grandes cosas. Si ellos tienen algún sueño de hacer alguna cosa, que lo hagan. Usen todo lo que ellos esté en sus manos, que nunca se desanimen de nada, que tengan esa convicción y esas ganas de salir adelante, porque todos los mexicanos somos muy capaces de hacer las cosas, simplemente nos falta eso.